Vamos primero a contarles sobre Raúl Martins, que ha sido llamado a indagatoria. ¿Quién es Raúl Martins? Bueno, es un hombre muy conocido en el mundo del espionaje, que era dueño de muchos puticlubs, como diría Pablo Mendelewicz, en la Argentina, y que ha sido llamado a indagatoria. Un hombre vinculado ¿a quién? A Jaime Stiuso, que hoy es el epicentro de gran parte de los problemas de la Argentina. Bueno, Raúl Martins ha sido llamado a indagatoria y su hija Lorena Martins, que viene denunciando hace mucho tiempo la influencia maligna de Jaime Stiuso, está en comunicación con nosotros para contarnos un poco. Vamos primero a escuchar la situación y después hablamos con ella. Leí estos días que hay gente que lo trata de loco a Jaime. Jaime es cualquier cosa menos un loco. No es un loco, es un tipo peligroso. Es un tipo que posee muchísima información y que eso es lo que le da poder. Cuando hablan de la conexión de los fueros federales, podría hablar, no sé, podría hablar ahora de la conexión que pueden tener gente como Stiuso en el fuero federal. Y concretamente en varios jugados, como te digo, la hija trabajando con Servini, otra gente que no puedo nombrar porque siguen siendo agentes y con el desprecio que me tiene el gobierno que hay actualmente en Argentina, me iniciaría una causa por revelar secreto de Estado. Hay muchas cosas que yo no puedo decir. Sé que está en España, pero no gusta que lo pudo haber visto el programa de anoche, Intratables, donde aparece una voz que dice, se habla de Stiuso, increpando, apretando al fiscal Luis Moreno Campo, ¿no? El comportamiento no me llama la atención. Si fuera, no me llama para nada la atención, ni me alarma, porque han hecho cosas infinitamente peores que eso, que eso sería una tontería, sería una cosa muy light en un tipo como Stiuso. Bueno, ahí la escuchaba, el que preguntaba era Luis de Lía, era la radio de Luis de Lía. ¿Qué va a hacer? Lorena Martins parece mentira, pero es la denunciante en esta causa que la lleva adelante Servini de Cubría, y es la jueza la que ha pedido indagar a su padre. Está en comunicación con nosotros, Lorena, que desde hace varios años viene denunciando a Jaime Stiuso, que era un hombre cercano a Martins. Según cuenta la leyenda negra de la historia de Stiuso, fue una de las formas en las que él empezó a acumular verdadero poder, accediendo a cámaras que había en los prostíbulos que manejaba Martins, y así conociendo la intimidad de políticos, de empresarios, de hombres del poder. Está Lorena en comunicación con nosotros. Hola, Lorena, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Gracias por llamar. Contanos un poquito qué sabés ahora de tu padre, en qué anda. Está en la Argentina, porque él se había ido a vivir a México, ¿no? Sí, está en México, no podía entrar en Argentina por otras causas judiciales que tenía. O sea, que estaba un poco exiliado, digamos. Sí, ahora le dieron la indagatoria por la causa de trata de personas, así que esas causas sí que tienen extradición, no sé, esperemos que la justicia actúe, porque voluntariamente no creo que se presente. Lorena, contanos cuándo empezó esta investigación, por qué hiciste vos estas denuncias. Bueno, mi papá está investigado desde la década del 90. Las denuncias no empiezan conmigo. Yo vivía en el extranjero, vivía en otro país, él siempre se excusó diciendo que era... Cuestiones de la CIDE, el mano de su trabajo en la CIDE, que sí que conocíamos. Y en teoría era eso, hasta que, bueno, es una historia larga, compleja. Volví a Argentina por situaciones personales y lo terminé denunciando, ¿no? Eso sí, primero intentó matarme. Puede sonar raro para la gente que estoy oyendo, pero hay una denuncia. Tuvo abierto a la policía, hubo inconvenientes personales. Bueno, las cosas se torcen y terminé denunciando. Hace cuatro años, cuatro años y medio. Yo recién contaba, Lorena recordaba, Raúl Martins tenía una serie de prostíbulos en Buenos Aires donde la leyenda negra se decía, vos nos dirás cuánto de esto está probado o no, que tenían videos, cámaras, donde filmaban a los famosos yendo a esos lugares y esas cámaras eran luego utilizadas por Jaime Stiuso para extorsionar, para manejar poder. A ver, ¿qué se probó de todo eso? ¿Cuánto de cierto había? Sí, hay cosas que están probadas en causas judiciales. Si quieren después les busco el número de causa. Que los videos existían, las cámaras en los prostíbulos, eso está probado. Incluso se encontraron camaristas, filmaciones de camaristas que están aportadas en la justicia como prostitutas. Es decir, que se grababa gente de la justicia, incluso tengo fotografías en este momento de jueces federales dentro del prostitut, que están trabajando ahora. Entonces, que había fotografías y videos, eso está probado. ¿Jueces federales que están, perdóname, Lorena, jueces federales que están en actividad y que ya desde esa época estaban siendo controlados por la SIDE? Sí, exactamente. Ya sé, hay fotos, voy a ser clara, o sea, nunca intento ser lo más clara posible. Hay fotos de él en el local de Artigas, por lo justo. Es decir, en concreto de ese local. Y otra persona, otro juez, filosofo, hay grabaciones, perdón, que no sé si es un propietario, pero eso se aporta una causa desde hace años y hay una grabación de él con una dominicana. Y te digo, nombres de los que se pueden aportar pruebas en la justicia o que ya están judicializados. Y son nombres que al día de hoy hay que suponer que son vulnerables. Bueno, ellos ya tuvieron, como ya tuvieron el escándalo anteriormente, ya se judicializó. Sí, capaz que ya no les importa nada, claro. Ya no les importa porque ya salió el escándalo, ya lo paga la gente, entonces bueno, ya lo superaron incluso. Y el problema es que los que no lo superaron, los que no se salieron de la vida. Lorena, ¿cuál era la relación de tu papá con Estuyuso? ¿Eran amigos, eran cómplices, eran socios? Un Jaime no lo conocen. Trabajaron 15 años juntos, pero dice, nunca lo vio. No sabe quién es eso, en la entrevista anterior. 15 años trabajaron. Jaime entró en el 72 y mi viejo en el 74. Entre otro grupo de gente que, claro, es difícil, no puedo dar el nombre porque sería un verito. Sí, pero sí que se conocen y sí que se ayudaron porque ellos forman parte de la misma sección de la CIDE. Justamente si hubiera una enemistad, si fueran de grupos distintos, pero no, se ayudaron siempre hasta el punto que en el 2011, primero que yo iba a ir a visitarlo, según lo que me dijo la Uchoni, no creo que me hiciera, iba a ir a viajar a visitar a México a mi papá. Pero a mí no solo eso, sino que en el 2011, la CIDE, por algún motivo, que no puedo develar, hay otra gente que fue a visitar a mi papá y los CIDES tienen que avisar este tipo de cosas. Bueno, hubo un conflicto de la CIDE, pidieron un informe sobre lo que estaba haciendo mi papá en México y sobre varias situaciones. Y hasta tal punto la CIDE bancaba a mi viejo, que ese informe, ¿quién lo hace? Mi viejo, su propio informe, es decir, le piden que lo haga él. No sé si estoy siendo clara con lo que digo. Sí, 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 clarísimo. Es decir, la relación es en el 2011. Es decir, y mi papá... ¿En qué año? ¿2011? Sí, sí. 2010-2011. O sea que él, por lo menos hasta hace poquitos meses, seguía siendo un hombre de la CIDE. Contame, ¿qué impresión te ha dado la llegada de Jaime Stusser Argentina, su declaración testimonial, su aparición en la tele? ¿Cómo lo estás viendo? Yo lo interpreto como un tema político. Nada más que como un tema político. Luego habrá posturas y... Porque acá, mi opinión personal, creo que se comete el error de intentar decir, bueno, pero es que Ullo tiene tal ideología política, o mi papá, o el lauchón, o tal. Esta gente no juega con ideologías políticas, ni es que tenga ahí un tema moral, un compromiso con un partido. Esta gente son la gente de la CIDE de carrera, de 40 años. Y estuvieron con la dictadura, con Alfonsín, con Menem, con... Todos los gobiernos y con algunos arreglaron más, menos. Es decir, no se puede envilgar a que pertenecen a un cierto sector. Y jugaron siempre como les convino. Jugaron con el poder, alinearon con el poder. Hubo choques con algunos. Pero es decir, es un análisis más político de la situación. Y no creo que nadie sea tan ingenuo de pensar que este uso va a contar toda la verdad. Él va a contar la verdad que a él le contó. Y con que no haya tranzado, punto final. Es así. Y debe haber mucho de revancha también, ¿no? Tal vez. Estoy de hecho convencida, pero... Claro, o no. Yo quiero sacar del lado político. Por el momento que se hacen las cosas, también se pueden intuir. Es decir, es como si yo ahora, de repente, ahora sale Stilson a la tele y hablara de Stilson. Yo a Stilson lo nombré un montón de él, es una causa judicial. Y quizás, en ese momento, no tenía relevancia o se quería tapar esta parte de la denuncia. Pero es decir, en el momento, parece un poco oportunista los momentos en los que uno hace ciertas declaraciones. Sí. Me parece a mí, me da la sensación. Sí, estratégicos. Además, te digo una cosa. Me da la sensación de que esta gente nunca... No es gente transparente, espontánea, un señor común de la calle que va a declarar una causa. Esta gente sí está operada políticamente. Para un lado o para el otro. Da igual. Lorena, ¿qué esperás de la indagatoria a Martins? Bueno, supongo que yo que tendrá que hacerse un pedido de extradición a México. ¿Cuál es tu expectativa? Que no va a ir. Es decir, hasta ahora, él tuvo muchísimas causas judiciales por muchos motivos. Trata y otros motivos diferentes. Y nunca se presentó jamás a una indagatoria. Prefirió irse del país y esconder. Claro, es un tipo que va con cinco pasaportes encima, habitualmente, y que tiene mucho dinero en efectivo, habitualmente. Y tiene siempre una vía de escape. Entonces, la última vez que me especificó esa vía de escape iba a ser por delito. Si pasaba algo. Entonces, claro que no va a ir. Bueno, Lorena. Pero bueno, lo pone en una situación delicada. Así que eso es bueno. Te agradecemos la comunicación y, bueno, nada, el respeto por la insistencia y la lucha tuya por intentar esclarecer y que suponemos que debe ser todo un proceso muy doloroso. Te agradecemos y te mandamos un beso. Un saludo. Un saludo.